¿Sabías que durante esta época es muy probable que escuches muchos oratorios propios de esta Semana Santa? ¿Pero sabes qué es un oratorio? Un oratorio es un género musical, dramático, sin puesta en escena, ni vestuario ni decorados. Bastante sobre, compuesto generalmente para voces, solistas, coro y orquesta sinfónica, a veces con un narrador. Su tema es frecuentemente religioso, historias de la Biblia o del Evangelio, de la vida de Jesús o de las vidas de santos. Pero también puede ser profano, héroes mitológicos, temas históricos, himnos a la naturaleza, entre otros, formalmente bastante cercano a la cantata y a la ópera. El oratorio comprende generalmente una obertura, recitativos, alias y coros. Peano Estudio, música para todos.